Venimos al famosísimo Watamovil ¡Hola! Vamos a empezar nuestro vlog carnavalero Ale tiene gripe Como eso, si parezco milita como este peinador Ahora vamos a la tierra natal de Sol ¡Hola! Oigan, estaba riquísima la comida ¿Te gustan los camarones? Sí, estaban dildildildi Yo estoy que explotó, la verdad que sí me llené bastante Y bueno, ahorita vamos a seguir con nuestro viajecito Hicimos una parada en esta gasolinera para comer algo Y para ir al baño La verdad que no había probado un Magnum Un pechazo ¡No te les locura! ¡No te desnubes! No te olvides No te olvides Llegamos, llegamos Llegamos al Kini Té ¿Por qué del Kini Té? Sí, a nosotros también A la mañana siguiente comimos papaya gracias al papá de Sol Mi amiguita Saldana le duro la tesis Y gracias a su mami estos ricos boloncitos ¡Desayunito! Yo pasé el día relajada comiendo frutita Cómo me encanta la cadambola Y aquí les estoy mostrando el peinado que me hice No se ve mi peinadito Así que se me va a amalar el cabello creo Seguimos trabajando Y de igual manera haciendo una tarea de inglés A la hora del almuerzo comimos este delicioso caldito de gallina Y unos chihuiles con un ají que estaba uff, 10 de 10 El resto de la tarde la pasamos sumergidos en la piscina Echándonos carioca y riendo bastante Después de estar como 4 horas en la piscina Lamentablemente Ale no pudo disfrutar de la piscina porque seguía enfermo Y aquí vamos a ver cómo toma un remedio ancestral y casero Es bien fuerte, más fuerte que el otro Creo que está más fuerte porque este es como el de a los árboles No estoy diciendo para mí Está más suave Más suave está este Es que el otro la canela creo que también le hace así Este está a ver como más remedio natural El otro Mañana toma tu lebro hoy Pero ya con esto me recupero Vamos a jugar Parame la mano para hacer alguna actividad en esta noche Porque la verdad estamos un poquito aburriditos País, animal, color, cosa Fruta Fruta A ver, ¿a este juego lo conocen como Parame la mano o como Chantó? Parame la mano Parame la mano No, 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 en otros países Estoy hablando para el video Para que mis amigos Es Parame la mano Sí Para que mis amigos del internet entiendan lo que vamos a jugar ¿Qué van a saber de sus manos? Díganos una letra Pero mejor que la agresividad País En la P se le va a hacer fácil Sí Perro va a poner en el perro Díganos una letra No sé si que Alejandra está haciendo la línea One let Un let oud Pero p..p...p...p...p...p...p...p contando, contando It's okay Oye, no, eso es trampa No No, tienes que decir la letra y contar 1,2,3 Ya, va con el ratito Ellos ya escribieron Ya escribieron sin contar Esto no se cuenta flight Por eso se los dijo Ende Sin cuenta Ya, a ver Un segundo de спасen 1,2,3 No, otra letra Otra letra y contando Porque ya escribieron Ya, no, no, no Pusenme la voz Tienes que escribir rápido, este juego es la rapidez Ya tienes la vida? Si, ya, vamos Ya, país De fruta con j Osea, ya puse... Ya la puse por ejemplo Ni color Ni color Fruta, fruta No un vegetal Ni una planta No, ya no me dio la blusa Oye Siri No, no, no Un color que inicie con la letra J No hay nada que se llame color con la letra J Es que no hay J, no Y fruta tampoco No, pues nos ponemos ceros todos entonces Bueno ya Ahí nos ponemos ceros todos Me la mando uno, me la mando dos, tres, cuatro, cinco, seis Porque ni siquiera termina Empieza sol Nombre Juan Yasmín Jose Joan Yasmín, sí Apellido Jimenez Jimenez Jaramillo What the fuck? 25, 25, 25 Jaramillo Jaramillo Jipijapa Jipijapa Jamaica Juarez 50, 50 Animal Jirafa Jirafa 25, 25 De verga Color cero No tengo Cosa, jarra Yo también puse jarra Jarrón Jarrón Yo no tengo fruta tampoco Entonces que ponemos Jarrón, jarra Bueno, jarra Jarrón es lo mismo No, jarrón 50, 50 50, 50 Y a fruta Jandía Jandía Jajaja Es fruta donde va a ser jarra Jajaja 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 Pero usted la tiene ma Si es fruta Si es fruta Jajaja Si es fruta Pero de las hojitas No se hace la hoja No se hace la hoja Es de la flor Ah bueno de la flor La mamá que es una fruta así Es una fruta tropical La flor es como una ovulación Y cuantos tienen yo 6 Si todos tenemos 0 300 tienen Yo tengo fojoba Si no es que nadie adivino pues Ah ya ponte 100 Y a ver cuanta Es que es fojoba No, pues no, 0 Es solo el porque el si tiene 100, 200 100, 200 300, 325 100, 200 325 Nadie puede contarle su fojoba en mente 425 Otra letra Va otra Otra Y contando Dígame la letra V De V De V De V Nunca dijo V 1, 2, 3 Mano 2 Páreme la mano 3 Páreme la mano 4 Páreme la mano 5 Páreme la mano 6 Páreme la mano 7 Páreme la mano 8 Páreme la mano 9 Páreme la mano 10 Ya Vamos Nombre Airon Betsy Brenda Betsy Airon 100, 50, 50 Apellido Beltrán Bravo Barros Barreiro Brasil Buenos Aires Meja 50, 50 Animal Boa Burro Burro No tengo Color Blanca Bronce Violeta Violeta es con V No hay 0 Bronce Brunce No es un color 0 Base es un color Y blanco 100 y 100 tenemos nosotros ¿Pero porque yo tengo blanco? ¿Tienes violeta y violeta es con V? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Vale? Bala Barro ¿Entonces qué tienes tú? 2, 3, 5 Fruta Brojo Banano Brojo 200, 300, 450 Digo otra letra Digo otra letra Mami Otra letra Buenas tardes Buenas tardes Me acabo de bañar, tengo el cabello un poco mojado Vamos a ponernos un poquito de make up Invítelo para esa tacayeta Y atrás salen las patas de Ale Súper CUTO Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Segundo intento! ¡Ahí va! 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 Aquí con Angie y su cupido, nos por sobrar el avión en la boquita. ¡Ya saben! Todo el sofá de guatamovil por sobrar. Aquí el que sobra en la boquita. Diga, ¿sogamos sin hambre? Normal. Normal. Bendiciones. Bendiciones.